Era un gatito negro, que tenía la nariz, negra y de terciopelo, que a todos hace reír. Todas sus travesuras, a todos les encantan, pero a la carencita, le hace mucho rabiar. Ha llegado navidad, y el gatito alegre está, esperando los regalos que Karen le va a comprar. Navidad, navidad, de Michi alegre está. Este año no hay navidad en casa, Karen ha decidido no poner el árbol en navidad. Michi, he puesto el arbolito que se pone en la pared, porque es un destructor de árboles. No es lo mismo Karen, no es lo mismo. ¿Sabes que yo me portaré bien? Lo voy a lograr, un Michi bueno seré. Yo voy a cambiar por navidad. No arañaré, no perderé, a mi carencita la trataré bien. Yo voy a cambiar por navidad.